Universitaria, bienvenidos. Estamos en esta oportunidad, estamos llevando efecto lo que corresponde a la inauguración de los Juegos Deportivos de la carrera de Ingeniería Ambiental. Así que bueno, en este momento ya ustedes van a ver lo que se está llevando a cabo acá. Gracias. 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 Mi nombre es María José Lucas Carreño y represento al primero B. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Vamos con quinto, ágil y duro. овых aplausos. Mué más o menos. Estuó, la voz y está montada y desmoronada que no meta retoense. ¡Buenas gracias! ¡Qué hermosa! Continuamos con Sexto A.D. ¡Dónde está el calor! ¡Ahí la tenemos! ¡Rentita, cinturita, besita! ¡Eso! ¡Ahí le sale la rosa, la lluvia! ¡Acción de la calzarela también! ¡Buenos gracias! ¡Vamos al plato! Ganadores, nunca se rinden. Y los que se rinden, nunca ganan. Queridos jurados, compañeros, compañeras. Señoritas participantes. Mi nombre es Nayeli Giovanni Brioni Zambrano y represento orgullosamente al Sexto. ¡Muchas gracias! Ahí está, acá mi amor. Ahí para que ya el jurado pueda deliberar esos resultados. Continuamos con la participante del séptimo A.D. ¡Dónde está la rosa! Ahí en Saúl le también haciéndose su pasarela. Hermosa, gatísima. Besitos, saluditos, bolsitos al público. Ahí está ese tío que también haciéndole con su respectiva barrio. Empoderados por el poder transformador del reciclaje, llevamos nuestra pasión deportiva hacia un juego sostenible en donde cada victoria es un golpe al cambio climático. Mi nombre es Luzca Alessandra Ponce Ibarra, tengo 21 años y represento el paralelo séptimo A y B. ¡Fue hermosa mensaje! Continuamos con la participante de Octavio B.S. ¡Suelta los aplausos! ¡Gracias, por favor! ¡Aquí es vale! ¡Qué hermosa también! Haciendo su respectiva pasarela. Un saludo fraterno y cariñoso a todas las personas que comparten el día de hoy con nosotros. Soy Yuleni Navarrete García, represento al octavo A, B y C. ¿Ok? Adiós, 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 Alta presentación. Continuamos. Acá, mi vida, por favor. Ahora sí, queridos abrazados. ¡No te dan aplausos para ella, por favor! МУЗЫКА Seamos parte de la solución, más no de la contaminación. Buenos días a todos. mi nombre es Daniela Mendoza y orgullosamente represento a los egresados al equipo ecuabradito ¿Pueden observarlas? ¿Pueden tomar copitos? 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 porque ya van a escoger el mejor equipo uniformado. Y el cartel más creativo. Así que, por favor, para que me vayan ayudando con eso. ¡Ahí se la agarra de mi hija! ¡La agarra de Daniela! ¡Maria José, si me está quedando! ¡Dónde está María José! ¡Maria Fernanda! ¡Zionara! ¡Dónde está Zionara! ¡Mayeli! ¡Guiléni! ¡Ahí están chicos, cada uno de ustedes tiene su barra! ¡Mírezca! ¿Ok? Ya están esperando el resultado final. Vamos a esperar un momento. ¡Qué trabajo tan difícil porque todas las chicas se lo merecen! ¡Todas están guapísimas! ¡Quiero solo una y es la ganadora! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! A ver, chicos, yo pregunto, ¿quién será la ganadora de hoy de esta hermosa mañana? ¡María Jesús! ¡María Fernanda! ¡Jomara! ¡Generi! ¡Mayeli! ¡Luca! ¡Generi! ¡Daniela! ¡Fuerte labor, chicas! No puedo hacer en sus zapatos, pero solo una es la ganadora. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Aquí, chicas! Me indican que, por favor, puse uno periódico en su cartel para que ellos lo puedan observar. Empecemos por acá. Primero B. Solamente, no, el cartel, el cartel. Alguien que trae que mueva un poquito el cartel para que ellos lo puedan observar, ¿no? Primero B. Segundo AB. Por acá también, por favor. Quinto B. A ver, perdón, pérdame en el programa. ¿Tercero? No. ¿Texto? ¿Séptimo? ¿Octavo? Y los agresados, por favor. Allí ya tienen los carteles. ¡Séptimo! 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 Un poquito más acá, chicos. Un poquito más acá. ¡Listo! Hay, señor. Ok. Solicitamos al presidente, por favor. De lado, acá. Un poquito. Ok, finalmente voy a decir el mejor cartel, el ganador para que, por favor, se tome la respectiva satuta. Ok, el mejor cartel es de... ¿No tiene arreglado la DJ? ¡Ah, eres tú, y correado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, eres tú, y correado! ¡Ripe, ripe, salte, gole! ¿Alguien ya? Ok, el coordinador Rodrigo Cabrera, por favor, venía entrando el premio. Ok, los demás tienen el mejor manito derecha y decirle chao. ¡Ábrelo! ¡Que lo abran, que lo abran, que lo abran! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Parece un aplauso de séptimo! Ok, continuemos con el mejor equipo uniformado. Entrega el premio, el premio, el supercalo, Miguel Ezejos. ¿Ok? Al mejor equipo uniformado de... ¡De Octavio! ¿Ok? Si te cabe, por favor, me ayuda entregando el premio. ¿Quién es una octava, por favor? Chicos, venga, un representante. Un representante y Octavio, venga, por favor. Octavio, beso. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Voy a hacer una aclaración. Un momento, subvocano, por favor. Voy a hacer una aclaración, chicos y chicas. Entonces, este, estos resultados los han dado con la señorita Raiden acá presente, así que vamos a tener un poquito más de respeto, ¿ok? Por favor, un representante... Un representante, este, puede acercarse. O me llamo el premio. ¡Alguien, salió en esa chica guapa! ¡Apláso para él! Ok, ok, ya tengo el resultado final de la señorita de puerto, chicos, yo les repito, los resultados los han escogido las señoritas reinas acá presentes, todas las chicas están guapísimas, todas lo hicieron muy bien, pero solamente una tiene que ser la ganadora, ¿ok? Con las mismas chicas vamos a tener respeto, no vamos a hacer chachara, así que, por favor, la ganadora es... ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, la ganadora es... ¿Recuerden que Mariana tiene que protegerse con la mascarilla del COVID? A ver, ya, chicos, en serio. La ganadora es... ¡Jeremy Rui Volta! ¡Cuántos aplausos! ¡Ahí está, Jeremy! ¡Ahí está, Jeremy! ¡Una pasarela, Jeremy! ¡Qué gata! ¡El bicierectón va a ser el movimiento de la cinta! ¡No, bata, Jeremy! ¿Ok? ¿Alguien está? ¡Alguien está, Jeremy! ¡El bicierector pesando con la hermosa señorita de Puerto! ¡Dónde está la barra de Jeremy! ¿Ok? ¡Hoy! ¡Tómale la fotito y voy a tomar a Jeremy! ¡Mi vida! ¡Unas celebritas agradecimientos! ¡Cómo te sientes haber ganado! La verdad, me siento muy contenta, muy feliz. Cabe recalcar que las chicas están súper que bonitas, súper que hermosas. Una darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes. ¡Muchísimas gracias, Jeremy! ¡Felicidades, mi amor! Chicos, ahora sí pueden retornar a su organización. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Seguido, tendremos palabras de inauguración a cargo del presidente de la lucha sedentil, Emre Elginio Barreto, por favor, fíjate los aplausos. Para mí es un grato honor tener en esta mañana la presencia de nuestro doctor Cristian Cañarte, vicerector de la Academia de la UNESUM, al doctor, este, a nuestro decano de la facultad, Miguel Ocejo, y al coordinador de nuestra carrera, el ingeniero Rodrigo. Ya, en esta mañana, que a todos nos una, compartamos, sí, agresividad en estos juegos, y la verdad que estoy contento porque están todos aquí reunidos. Gracias. Ok, esas fueron las palabras de nuestro presidente de la Liga Deportiva, de Siguiente. Para culminar esa presidiosa mañana, pues vamos a entender las notas del himno de la Universidad Estatal del Sur de Manali. Por favor, vamos a ponernos a pie. ¿Me indica el Señor? ¿Me indica el Señor? Compromiso para nuestro ecuador Basticando su venta, un criterio de este coro y bañado Compromiso para nuestro ecuador Los maestros conocen la ciencia Y entregan a ti lo mejor Como días de todos los inviertos Anciosos de ser lo mejor Los maestros conocen la ciencia Y entregan a ti lo mejor Compromiso para nuestro ecuador Sobre días de lucha y coraje Formar a ti en nuestra nación Entre el pueblo tiene la confianza De crecer y avanzar Compromiso para nuestro ecuador Compromiso para nuestro ecuador Compromiso para nuestro ecuador Compromiso para nuestro ecuador Basticando su venta, un criterio de este coro y bañado Compromiso para nuestro ecuador Compromiso para nuestro ecuador Bueno, pues como todos sabemos la ciencia la técnica la tecnología se cultiva de mejor forma cuando también cultivamos nuestro cuerpo a través del deporte y siempre nosotros estamos apoyando a las actividades deportivas más aún cuando estamos en una semana donde se conmemora un aniversario más de la creación de la carrera de ingeniería ambiental ahora y antes de ingeniería medioambiente recordamos que es una de las carreras pioneras y es parte de las estaciones de la Universidad Estatal de Chile Monaví como tal entonces vendimos justo homenaje a esta carrera y a nuestros estudiantes docentes y personal que trabaja en ello Doctor, hace casi dos semanas arrancaron las clases de la UNISUM en el semestre que viene y ya está presente esto ha generado en el semestre de la Universidad Estatal de Chile Monaví porque obviamente la empresa más importante que es la UNISUM que le va a dar un saludo bueno, hace dos años y la Universidad quiere a su pueblo entonces es muy cierto es muy cierto que el 60% de los estudiantes que están en la institución de forma presencial son de sitios aledaños y de fuera de la provincia entonces esto genera una economía un dinamismo para que todos quienes se dedican a diferentes actividades económicas desde las personas que se están en el transporte hasta quienes se dedican a alquilar habitaciones entonces tiene una importante ayuda económica y esto hace que se dinamice en todo el sector comercial con la presencia en estos estudiantes entonces desde ahí vemos como la alegría como el entusiasmo del pueblo hace a su universidad la responsabilidad también de todos de los directivos y los estudiantes por generar siempre actividades que vayan positivamente pero en un buen comportamiento y todo para rechazar las asesas la visión por este año de el sector comercial y el sector que vamos a caer y por este año vamos a fortalecer los laboratorios vamos a fortalecer la infraestructura y la escritura estamos creciendo actualmente tenemos 9.063 estudiantes legales que nos ha candidato a la hora de hoy y entonces debemos de dar atención a eso una atención adecuada una atención confortable los estudiantes son el alma son la razón de ser de nuestra institución por lo tanto tenemos que esforzarnos para darle toda la atención que se requiere desde el punto de vista académico desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la institución de este año vamos a evitar existir la confianza un abrazo especial de esta votación bonita con la presidenta de la carrera una guapa y joven también que ama la ama la que acaba la comunicación el arranque de estos eventos deportivos se une a los orientados hemos empezado una semana deportiva y así mismo hemos empezado una semana con la proclamación de la reina que justamente se llegó el día de ayer y también tenemos ahora lo que son juegos deportivos martes miércoles y jueves y el día viernes construimos actividades con lo grande totalmente con la primera amiga costera submarina que organiza la carrera de ingeniería ambiental y esta catapulta la UNESUR como la primera universidad a nivel nacional en organizar un tipo de de este evento antes de hablar de la amiga se nos toca la vida fiesta unión estudiante usted así es compañero estamos muy animados pues para menos tuvimos 25 años de carrera las nuevas de plata y bueno hemos tratado de hacer actividades para que se sientan animados se sientan escuchados que todos disfrutan la unión que hemos tenido a lo largo del sumo que hemos venido planificando estas actividades ¿Usted como se llama matado? nos salió a lambra nos salía ahora si viernes una minga minga de cortocayo de limpieza bueno de lo que significa la playa bueno somos ambientalistas y estamos prácticamente comprometidos con el medio ambiente así que para menos que lo hagamos en Puerto Cayo prácticamente la casa hemos cumplido 25 años de institucionalidad y queremos reflejar esto a la sociedad el primer el dos vamos a hacer lo que es la minga contra la submarina la primera universidad que prácticamente la nos salió el último que hay que dejar el espacio acuático en el espacio de playa limpio así es totalmente se va a trabajar en el tiempo en la postura los estudiantes van a estar en la zona lo que es playa y en lo que es submarinos estudiantes regresados de la carrera están prácticamente trabajando en lo que es un marco un rescate y esto que sea como un punto de partida para que otras universidades también hagan lo mismo Rosalía así es lo bonito de todo esto es que nuestra carrera impulsa a la UNESUN a seguir mejorando e impulsa a motivar a nuevas universidades a tomar estos ejemplos a avanzar sobre todo a cuidar estos ecosistemas que están en peligro eminente Gracias un abrazo especial por la transmisión que hemos hecho acá en vivo quítame por acá quítame por acá acá está bien a ver a ver a ver mientras que por acá damos la posta está en la fiesta que se vive en esta mañana aquí en el complejo UNESUN en la cual la ingeniería forestal ambiental es forestal ambiental ambiental dispensan ambiental está de fiesta está de fiesta con este evento que se apertura y que busca es obviamente confraternizar a los jóvenes en el deporte que se unan los jóvenes que aparte de la academia de los estudios también obviamente tengan un espacio de obviamente un espacio de relax aquí está el iniciado Cabrera el ex el decano el ex coordinador de la carrera estos eventos obviamente son bonito porque confraterniza unen al sector estudiantil bueno muy buenos días con todos un saludo fraterno para toda la comunidad universitaria en especial a los estudiantes de la carrera general ambiental bueno así como usted le indicaba este tipo de eventos este tipo de actividades unen tanto a los docentes como a los estudiantes para confraternizar esperemos que esta jornada esta semana que la carrera vive su fiesta los 25 años de creación y se están realizando actividades en el área de investigación tenemos una amiga marina submarina el día viernes 2 de junio culminaremos con la sesión soleil el día 5 de junio el día lunes queremos que nos acompañen los compañeros de otras carreras coordinadores y las autoridades y bueno nuestros estudiantes que son el alma de la carrera y de nuestra institución esto obviamente todos estos eventos es parte de los festejos que cumple la carrera un año más de creación efectivamente como le indicaba anteriormente son 25 años de creación de la carrera bueno entre la carrera de ingeniería y medio ambiente y la carrera de ingeniería ambiental unificada entre ambas cumple 25 años y todas estas actividades son para festejar esos 25 años de esta noble carrera que es parte de la institución de nuestro mes el señor Amir Rosalía que todos los ojos miran el viernes a la minga en Portocá hay una minga que va a ser pionera para que otras universidades también pongan la pauta y sigan también a nivel nacional promoviendo esta limpieza en el mundo acuático efectivamente somos pioneros como carrera haciendo esta minga submarina esperemos que se unan otras carreras así mismo otras instituciones para que este sea la primera de esta minga submarina y posteriormente se siga dando los años que vienen adelante en las actividades de la carrera y fiesta de la mañana gracias ingeniero Cabrera también está el sudecano de la facultad señor doctor Osejos y doctor estos eventos realmente que hoy se han aperturado y que concita el interés tanto a autoridades como estudiantes buscan obviamente el plano de que se fortalezcan las relaciones internas a nivel estudiante y cataracto bueno en realidad pues por cumplir la carrera de ingeniería primero ingeniería en medio ambiente y ahora ya la carrera de ingeniería ambiental veinticinco años desde luego pues enaltecer con estas festividades a la carrera por cumplir un nuevo aniversario el cinco de junio se tiene programado este diferentes actividades hoy empezamos con la inauguración de los juegos de la carrera de manera interna ayer ayer había hubo la elección de la reina de la carrera de ingeniería ambiental y pues se van a desarrollar todos estos días hasta el día viernes los juegos internos el viernes también se va a participar en una minga para concienciar mantener y conservar la naturaleza y así pues también hacer un vínculo con la sociedad con la comunidad para que vea que la universidad está trabajando no solamente en la parte docente sino también en la vinculación y la parte de investigación con nuestras máximas autoridades la doctora Blanca Indacocha y el doctor Cristian Cañar doctor cada vez se fortalece mucho más puesto que el mundo necesita grito obviamente el trabajo de ustedes en todos los sectores hay un grito desesperado de la tierra para el rescate del de la misma desde luego yo siempre lo he repetido el hombre es el ente más inteligente del planeta pero a la vez el principal destructor del mismo entonces debemos de ya ponernos un poquito a pensar y concienciar que cada vez nuestro planeta se está contaminando más pero nosotros somos los precursores para mejorar en este ámbito y más que todo en la parte docente incentivando al todo el claustro estudiantil y así ir mejorando cada día más este bello planeta que nosotros mismos estamos destruyendo doctor ya no en largo plazo esta carrera será una carrera vital importante a nivel global sin lugar a dudas porque bueno anteriormente la carrera contaba con muy pocos estudiantes pero debido a la necesidad debido al aumento de contaminación en el planeta pues desde luego la carrera ha ido cogiendo un gran número de estudiantes y no solamente por la contaminación existente sino también por la gran gestión que están haciendo nuestras autoridades principales doctor éxito aquí a la fiesta muchas gracias éxito también esta fue la transmisión que se vino desde el complejo de Zoom mis amigos un abrazo especial a nuestros internautas en esta ocasión el licenciado Ricardo Seño el licenciado John García que le habla un gran abrazo cordial gracias pasen bien hasta otra ocasión gracias 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 Gracias.